Ellos son los Totoras, es Juanchi y Juani. Bienvenidos a Nada Que Ver, ¿están por ahí? Hola. Hola. Bienvenidos a los Totoras. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Quiero decirles... Muy bien, yo soy muy fanática de ustedes. O sea, disfruto mucho de su música, me alegran. Sé que te mueves como nadie. Me sé todas las canciones, chicos. Le salió la fan, perdón. Esta cosa sucede. Un toque. Incimo, esa canción es bastante inédita. ¿Viste? ¿Cómo es hacer un show en esta nueva modalidad? Desde el auto. O sea, la gente mirándolos desde el auto. ¿Ustedes cómo hacen para sentir el cariño? Qué raro todo, ¿no? Comenzamos con Juanchi. Mira, depende la bocina del auto, ¿no? Si estaba contenta la gente de adentro, no. Pero, nada, está un poco frío el ambiente por el tema del auto, pero la gente se enganchó mucho por el tema de que hace mucho que no festeja y no baila, ¿no? Pero, bueno, una modalidad muy buena. Para nosotros nos encantó y volver al escenario fue increíble. ¿Juani? ¿Juani? ¿Cómo viviste vos el show? En realidad estaba, claro, estaba un poquito al principio, no al principio del show, sino los días anteriores, como que no me imaginaba. Tenía miedo que sea frío. Vos entendés que nosotros estábamos tocando para autos. Entonces, pero ni bien me subí al escenario, entendí lo que decía un poquito Juanchi recién. La gente tenía muchas ganas de bailar, de divertirse de donde pueda, en el lugar donde esté. Y por lo menos tuvimos la oportunidad de estar de vuelta en el escenario, que es el lugar donde somos felices, en nuestra zona de confort. Después de seis meses sin poder pisarlo, estábamos muy contentos. Ahí veíamos... ¿Y cómo fueron las medidas de seguridad para llevarlo adelante? Porque estábamos viendo, como dice Momi, que la gente salía del auto. ¿Cómo hicieron para controlar eso? Que la gente no se una. ¿Cómo fue el protocolo? Hubo un trabajo de la gente que realizó el show muy importante. Porque lo que tenemos que entender es que para que esta modalidad siga, para que nosotros podamos seguir tocando y la gente pueda seguir viendo espectáculos, hay que hacer las cosas, las mínimas cosas que te piden. Que es estar con barbijos y estar sentado en la ventanilla, con distanciamiento, a poner balizas para poder bajarse e ir al baño. Nada. Yo creo que la gente se comportó espectacular porque tiene muchas ganas de seguir haciéndolo y seguir disfrutando de espectáculos que hace mucho tiempo que lo ve. Juanqui, esta nueva modalidad... Juanqui, esta nueva modalidad, digamos que los bocinazos, el juego de luces, ¿vendrían a ser los aplausos de esa forma? Bueno, vendría a ser... Sí, sí. Vendría a ser los aplausos y te decía hoy, en broma, que depende de la bocina de cada auto, era si estaba contento o no, pero hicimos dos shows el otro día. Hicimos un show a las 8 y otro a las 10. El de las 10 fue mucho más festivo. Me causa gracia que hasta los famosos, hasta los famosos, estoy viendo un montón de famosos que se sacan fotos sacándose el barbijo y bajando la costa del auto. Es todo rarísimo, pero yo digo, mirá, vos ves esta imagen, y es como acaban de decir ustedes, se nota hasta la calidez, las ganas de los argentinos de pasarla bien, ¿no? Sí, sí, se nota mucho. Y lo que más a nosotros nos impactó fue verlos tan contentos desde el auto, porque se ven, ¿no? Se veía que estaban bailando en el techo algunos, con los techos que tienen abiertos algunos autos descapotables. Era volver a la fiesta, volver al escenario. Muy lindo. La verdad fue un fiestón. ¿Cómo fue el sentimiento de ustedes, de artistas, después de 6 meses de no subirse a un escenario? Esa sensación, o sea, esos nervios previos, no sé, ¿qué se imaginaban? A mí me pasó que sentí que era la primera vez que subí en un escenario después de tanto tiempo. Estaba nervioso, muy nervioso, y no sabía qué iba a pasar, como decía Juani. No sabía si la gente se iba a prender, si iban a salir del auto, si se iba a escuchar bien. Fue nada, una incertidumbre que en el momento de que subimos al escenario explotó y fue como tocar, como siempre, en un teatro. Pero bueno, en este caso en un estacionamiento. ¿Juani? ¿Juanqui? No, Juani. Juani, yo me sentí feliz desde la prueba de sonido, imagínate. Claro, yo la prueba de sonido... Para que sepan, las pruebas de sonido no son muy agradables para los músicos, ¿viste? Pero nosotros disfrutamos desde el primer momento. Fueron muchos meses sin poder hacer lo que queremos, sin poder hacer lo que amamos. Y nos mirábamos la cara cuando estábamos tocando y no lo podíamos creer de estar arriba de vuelta. Ojalá que puedan... ¿Y cómo se siguen? ¿Cómo siguen después de esto, Juani? ¿Qué viene? Ahora viene el streaming. Ahora viene el streaming. Nosotros tenemos que, el 4 de octubre, hacemos un streaming para todo el mundo. Que son estas nuevas modalidades que se hacen para que la música siga cerca de la gente. Nosotros tocamos, lo transmitimos en vivo para internet para todo el mundo el 4 de octubre, a las 8 de la noche, domingo. Y después de eso calculo que esta modalidad de las auto shows se van a repetir a lo largo del país hasta que esto se termine. Juani, hay que cuidar esa garganta, ¿no? Estás así como un poquito fónico. ¿Sabes qué? Después de 6 meses tocamos dos shows al lado del río, un frío. Juanqui, quería preguntarles, digo, estos momentos también les sirven a ustedes para componer, digo, tanto tiempo encerrados. Quizás se inspiran más para escribir canciones, nuevos temas. Sí, nosotros aprovechamos la cuarentena para poder producir canciones nuevas y juntarnos entre nosotros cuatro, obviamente con distanciamiento, para charlar a ver lo que se viene, porque veníamos de 10 años sin parar, ponele, y nunca habíamos parado tanto tiempo. Entonces dijimos, bueno, las canciones que queríamos terminar, las pudimos terminar con las ganas que teníamos, ¿no? De poder producir y de crear. Antes no nos pasaba eso. Así que la cuarentena nos vino bien para poder generar canciones nuevas. En lo que va a la cuarentena hicimos 10 canciones ya. Y lanzamos cuatro canciones y cuatro videoclips. ¿Qué creatividad de la cuarentena? Sí, la verdad que sí, tuvimos mucha creatividad. Y 10 canciones es... Bueno, vamos a tomar un corte con Juanqui, tocando la guitarra. Nos va a despedir tocando un tema en vivo. Muy bien. No se van a ir. Vale. No lo despido ni a ustedes ni a Piti, porque nos queda mucho más programa y volvemos con todo. ¿Corte? 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 Todo eso es nada que da. Ando sin buscarte, pero ya tú lo ves. Lo único que quiero es amarte. Ando dando vueltas para verte otra vez. Tan solo quisiera encontrarte. Eres la verdad que pretendo conocer. La niña más bonita del mundo. Pienso en esos besos que no he vuelto a ver. Tiro en el amor de la chiquier. Con esas ganas de volverte a ver. Y dices... Solo con un beso me enamoras. Solo con tu respirar me sofocas. Haces que la vida quede en un instante. Haces que el amor despierte y vuelva a encontrarme. Solo con un beso me enamoras. Solo con tu can...